Hola nación, me alegro de que estés de vuelta. Y tú que aún no estás suscrito, suscríbete, así estaremos siempre conectados a las principales novedades de Chivas. Chivas ha entrado a la parte crucial de la apertura 2022 en el que cualquier error puede marcar la diferencia entre avanzar de instancia o quedar eliminado, sin embargo, el entrenador rojiblanco Ricardo Cadena recibió una excelente noticia de cara al repechaje del próximo domingo contra el Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Actualmente el Guadalajara está urgido de un triunfo que les permita el recuperar la confianza y ganar credibilidad ante el resto del fútbol mexicano. Por lo que en el duelo de este fin de semana es necesario ganar para alejar las críticas y sobre todo conseguir el pase a la liguilla. Sin embargo, en este momento de presión máxima en el Redil, el entrenador del conjunto de la Perla de Occidente recibió una noticia que le permitirá contar con más herramientas para encarar este compromiso a matar o morir, ya que según el portal del rebaño, Cadena contará con plantel completo para el viaje a Puebla. En la apertura 2022 hectárea ha sido un dolor de cabeza para los tapatíos debido a que se han presentado múltiples lesiones que han alejado de las canchas a varios de sus jugadores estelares. Como Isaac Grisuela, Sergio Flores, Jesús Angulo, sin embargo, poco a poco se han ido reintegrando todos, incluyendo a Jesús Molina y recientemente Antonio Briseño, quien no fue contemplado desde hace varios meses por una lesión muscular. Tal y como se esperaba desde antes de que arrancara este semestre, el único futbolista con el que no podrá contar Ricardo Cadena es José Juan Macías, debido a que su lesión fue muy delicada, por lo que su recuperación tardará entre 7 a 9 meses. En donde apenas está por comenzar el cuarto mes tras la cirugía de su ruptura de ligamento cruzado anterior. Gracias a todos los que llegaron al final, abrazos nos vemos en el próximo vídeo.